¡Ay, Dino! Canciones para niños. Un dinosaurio se balanceaba de la liana de un árbol. Como veía que resistía, fue llamar a otro dinosaurio. Dos dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol. Como veían que resistía, le llamaron a otro dinosaurio. Tres dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol. Como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Cuatro dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol. Como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Cinco dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol, como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Seis dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol, como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Siete dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol, como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Ocho dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol, como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Nueve dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol, como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Ties dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol, como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. ¡Suscríbete a nuestro canal!